Muy bien, en otro orden de cosas, ya lo decíamos al inicio cuando comenzábamos esta edición de Cable Noticias, que el paro de los funcionarios municipales, este paro indefinido, se mantiene. Queremos saber cuál es la realidad que se está viviendo en el ámbito de Melipilla. Hemos invitado a uno de los dirigentes de las asociaciones de funcionarios, a Patricio Retamal, secretario de una de las asociaciones, digo, probablemente la más antigua, Pato, ¿no? La de ustedes, ¿no? Hola, Julio. Qué gusto saludarte. Hola, señores televidentes, auditores. Es la más antigua, porque esta es la asociación primigenia. Pato, ¿cómo está esto del paro de los funcionarios? ¿Avanza, se mantiene, se organizan nuevas acciones? ¿Cómo va esto? Bueno, yo hoy día, al día de hoy, lo veo con posesiones radicalizadas. De hecho, hoy día en la tarde, estuve en una reunión con todos los dirigentes de las demás asociaciones de acá, de la Municipalidad de Melipilla, y por unanimidad decidimos nosotros radicalizar nuestras posesiones. ¿Qué significa esto? Significa entrar a terminar con algunos turnos éticos, definitivamente. ¿Qué turnos éticos tenían ustedes hasta ahora? Por ejemplo, estábamos atendiendo el vertedero. Nosotros, hay personal municipal que atiende el vertedero, abre las puertas para que, digamos... Ah, por eso no habíamos visto los efectos de la basura nosotros. Por eso no lo hemos visto todavía, pero está, digamos, vamos a terminar con eso si no hay, digamos, un avance de parte del gobierno en relación a esta negociación. También estamos viendo el tema del agua potable. Resulta que los camiones de aljibe, algunos son arrendados, pero el pioneta son funcionarios municipales, o contratados notarios. También vamos a hacer una acción en términos de que esos pionetas no concurran con estos camiones. Que solo vaya el conductor, dices tú. Seguramente, a lo mejor no sé si va a poder. Y también estamos viendo el tema del bollinar, que es la administración de la red de alcantarillado de bollinar, que también funciona como funcionarios municipales. O sea, ¿son medidas radicales? Son medidas radicales. Yo lo dije en la mañana en radio, acá en Melipía, estamos en un punto de no retorno. Después de 17 días, los dirigentes nacionales y los locales, no podemos, digamos, echarnos para atrás. No nos vamos a ver con la cola entre las piernas para hacer todo este esfuerzo de 17 días, por nada. O sea, el punto de no retorno significa vamos hasta las últimas consecuencias. Patricio, y en términos prácticos, ¿esto cuándo comienza a sentir? A vivirse, digamos, a vivirse estas medidas. ¿Cuándo comienzan a operar? Desde mañana. Ya, perfecto. Desde mañana. Desde este miércoles. Desde hecho, mañana a las 9 y media hay una reunión con las bases de Melipía, de la municipalidad. Se les va a conversar, porque obviamente las bases, digamos, no están dando también este soporte, este respaldo. Obvio. Las bases votaron, digamos, por no aceptar la propuesta del gobierno. Ok. Más del 98%. Ya. O sea, a partir de mañana, si las bases aceptan, ustedes cierran las puertas del vertedero. Así es. Bajan el pioneta. Así es. Y activan este tema de la planta de bollena. Así es. Ya, perfecto. Así es. Patricio, recordar cuáles son los elementos, o qué están pidiendo, en resumen, los funcionarios municipales. A ver, aquí hay un tema que es muy sistémico, que es un tema de Estado. Y hace poco lo conversaba con otro colega abogado, que aquí el principal violador de los derechos de los trabajadores, el que lo cumple con los tratados internacionales, el que no cumple con las resoluciones de la OIT, es el Estado de Chile. Aquí hay una cantidad de empleos precarios. En Melipía, por ejemplo, tenemos más de 250 contratados a honorarios, al margen de todo sistema de previsión social. No tienen derecho de vacaciones, no tienen derecho a la Ley de Accidente del Trabajo, no tienen derecho a Estado en Bienestar, no tienen derecho a bonos de gestión. En fin, si son despedidos, tampoco tienen derecho a indemnización alguna. O sea, una inestabilidad. Yo más que inestabilidad, hablaría de precariedad. O sea, lo peor de lo peor, la verdad, y eso ya es insostenible. No puede ser que Melipía tenga sus plantas congeladas desde el año 94, son 150 funcionarios de plantas, y hoy día actualmente estamos funcionando con 450, producto del crecimiento de la población, y que además el Estado, a través del gobierno, los parlamentarios, cada día nos atiborran con mayores servicios. ¿En qué parada están los alcaldes? Por ejemplo, el alcalde Mario Guevara, ¿en qué parada está frente a esta situación? El alcalde Mario Guevara está apoyando, digamos, el paro. Obviamente, también nos ha venido, digamos, este tema de los turnos éticos que, digamos, ha sido conseguido. Por ejemplo, el cementerio, nosotros sí vamos a seguir respetando un turno ético, los seperios y las sepultaciones, obviamente, por un tema sagrado, ¿cierto? Esto nosotros lo vamos a respetar y vamos a dar la prestación que corresponde. Pero el cementerio va a quedar cerrado. Ahora, los alcaldes en general apoyan la movilización. Yo en la mañana de hoy escuchaba a Santiago Rebolleo, alcalde de la Cisterna, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual ellos están conscientes de estas demandas. Otra de las demandas, aparte de la que acabo de nombrar, recibe un aumento, digamos, de remuneraciones. Es decir, hay un tema reivindicativo saldría. Patricio, y de todos los puntos que usted nos menciona, que son las reivindicaciones que hacen, ¿dónde está la piedra de tope? ¿Qué está trancando la pelota en este minuto? A ver, el gobierno, respecto de los cuatro puntos que nosotros sometimos a pliego de pliego de peticiones al gobierno, él nos respondió en relación a los PMG. Nosotros pedimos que nos igualen al sector central, a los demás organismos del Estado central, entiendes acá los ministerios, el Instituto Interno, en fin, Contraloría General de la República. Resulta que ellos tienen un PMG, es decir, un programa de mejoramiento de gestión, un bono que llega al año, son 16 sueldos. ¿16 sueldos? Claro, son los 12 que corresponden, más 4, por bono de gestión, llegan a 16 sueldos. Nosotros acá, simplemente, aparte de los 12 sueldos anuales, por bono de gestión, podemos llegar a un décimo tercer sueldo. Entonces hay una diferencia de 3 sueldos. El porcentaje es 10% actualmente para el municipio, y el sector central tiene un 36%. ¿Se destraba eso y se destraba todo? Lo que pasa es que el gobierno nos ofreció un porcentaje, pero gradualmente, en 4 años. Pero nada ha dicho respecto de empleos precarios, nada ha dicho respecto de la modernización de las plantas, nada ha dicho de eso. También estamos pidiendo que se nos homologue el tema este de reconocimiento, asignación de títulos, profesional y técnico. Y tampoco ha dicho nada al respecto. Hay un tema del incremento previsional, que el daño que sufrieron los trabajadores, que fueron traspasados al sistema antiguo, profesional, al sistema de AFP, tampoco el gobierno ha dicho nada, entonces la respuesta ha sido muy pobre, y así las bases expuestas ante ellos lo han dicho, es que es pobre, y en realidad por eso la verdad que no vamos a negociar, no vamos a traspasar, no vamos a aceptar. ¿Patricio está en riesgo al menos el rol que para estos efectos cumple el municipio en las elecciones que se adecen o no? Por supuesto, la municipalidad y en particular Melvía, somos colaboradores directos en el proceso electrónico, con personal, con insumos, con los recintos municipales que son los colegios, liceos, en fin, por supuesto que están en riesgo. ¿Usted siente que aquí el 17 de noviembre esto se arregla o no? Particularmente tengo, creo todavía tengo fe que se puede arreglar, tengo fe, pero el gobierno, he escuchado declaraciones del ministro Chadwick, de la intendenta de la docera Pérez, de la docera de gobierno, y la verdad que ellos aparecen como que en un conflicto ajeno al gobierno, en un conflicto de los alcaldes, cuando no es así, es decir, aquí el único que tiene iniciativa en materia legal respecto al tema municipal es el presidente de la república, los alcaldes no tienen iniciativa legal, y tampoco tienen el presupuesto, las lucas, digámoslo así, en buen chileno, para solucionar el problema, es un problema de Estado. Y en el ámbito del juzgado policial local y su servicio, ¿debe haber una lista de espera en este momento más o menos considerable? Grande, porque la verdad que el juzgado también ha paralizado sus actividades, y la verdad que, bueno, hay mucha gente que quiere venir a pagar sus partes, no los puede pagar, y en definitiva, por supuesto, hay una cantidad de prestaciones que en este momento la municipalidad no está entregando, está en el mismo también, por supuesto, de las licencias de conducir. Patricio, cuando dice usted que las próximas horas en el ámbito local se radicalizan las medidas y, por ejemplo, se cierra el vertedero, pero no se cierra solo para los residuos sólidos de Melipía, yo entiendo que la lista es un poquito larga, Patricio, ¿no? Bueno, nosotros lo que pretendíamos es eso, o sea, medidas radicales. ¿Quiénes son los más, además de Melipía, afectados con el no recibirles la basura ahí? Hasta donde yo recuerdo está ahí la municipalidad aledaña, el monte, no recuerdo la municipalidad. Pero el coletazo se va a sentir ahí, digamos. Se va a sentir, obviamente. Perfecto. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Esto queda, como digo yo, con puto suspensivo, porque aquí no está resuelto el tema. Esperemos que se solucione pronto, ¿no? Esperemos por el bien de Chile, por el bien de Melipía, de la comunidad de Melipía, por los trabajadores municipales que durante 20 años hemos sido postergados. ¿Por qué decirle la verdad? Porque esto no es una cosa de ahora y política, como se ha querido decir. Este es un tema gremial que data de 20 años y, en definitiva, la gente despertó. La gente ya está empoderada. Y las bases, así lo sienten, las bases a veces son más audaces y más demandantes que los propios dirigentes. Por supuesto. Hemos sido los dirigentes que hay en el caso de Melipía que hemos tenido que contener. Atajemos un poco la pelota eso usted. De hecho, así lo hemos tenido que hacer. De hecho, para votar, digamos, la propuesta del gobierno, fui personalmente de la idea, y así se hizo, que la gente votara responsablemente, firmara una lista con su nombre, el nombre de carnet, y emitir un voto en una urna. Y así la gente votó. La verdad que a mí no me parecía que la gente votara a Manuel Sá, porque este es un tema delicado. Por supuesto. Muy bien, Patricio, le agradezco. No, pues le agradezco a usted la invitación. Ojalá que se solucione pronto. Ojalá que todo se solucione pronto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a Patricio Retamal, dirigente de los funcionarios municipales. Ya lo ha indicado, en las próximas horas, a contar de este miércoles, eventualmente podrían radicalizarse las medidas de presión a propósito del paro de los funcionarios municipales. Ha mencionado al menos tres. Una de ellas, sin duda, es muy sensible. Cerrar las puertas del mercedero para no recibir los residuos, la basura concretamente, no solo de Melipía, sino que de comunas vecinas. Hay que estar atentos al respecto de lo que va a ocurrir en las horas del día. Hacemos una pausa y ya continuamos con más informaciones en esta edición de Cable.